Este viernes inició la vacunación contra el COVID-19 a comunicadores de los diferentes medios con la primera dosis de la farmacéutica moderna. El gremio periodístico fue inmunizado de acuerdo a las coordinaciones hechas por la Cámara de Periodismo de Guatemala al Ministerio de Salud, además del apoyo de la cervecería centroamericana y Mentec Universidad Regional de Guatemala. En la capital serán vacunados 1.500 periodistas y en el interior 1.200. La jornada inició este viernes y continuará este sábado. Quienes no puedan vacunarse en estas fechas podrán hacerlo en los puestos oficiales. Toda vez estén preinscritos en la plataforma www.vacuna.gov.gt. El llamado es a toda la población guatemalteca de que aprovechemos los procesos de vacunación que tenemos en nuestros lugares de origen, que se acerquen a su centro de salud también, que busquemos esa posibilidad de vacunarnos porque se ha demostrado en todo el mundo y en nuestro país que lo que está salvando vidas es la vacuna. La presidenta de la Cámara Guatemala de Periodismo, Elsie Sierra, refirió que la vacunación es importante para la población en el país. La vacuna es segura, gratis e importante. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.